Bueno, quiero invitar a una amiga muy especial, ella es Sandra Rivera, ganadora de la tercera versión del Festival La Perla del Norte, en canción inédita, para que nos cante una hermosa canción de su autoría. Buenas noches, gracias Fernando, hermosa melodía. Un aplauso para todos los compositores del Norte de Santander y de mi bella cupta. Sin tierras lejanas del bello Valledupar, pero llevo aquí en el alma su poesía al cantar. Llena de historias que narra las costumbres de su pueblo, describiendo en sentimientos amores que son eternos. Yo crecí escuchando versos con música de acordeón. Eran poesias escritas con todito el corazón. Eran leyendas contadas por juglares que llevaban las noticias a otros pueblos. de aquellos que ausente estaban y cantando valladas. Conquistaron corazones con la magia de sus versos. Son de sus acordeones, recorrieron la provincia, traspasaron las fronteras. Su cultura hecha por clor, enamoraron mi tierra. Y por eso está Cachaca, hoy le canta vallenato. Esa música tan linda de la tierra de Pedro Castro. Sí, señores, soy Cachaca, santandereana y pura cepa. Pero aquí, dentro del alma, un acordeón hace fiel. ¡Cachaca, santandereana y pura cepa! ¡Cachaca, santandereana y pura cepa! ¡Cachaca, santandereana y pura cepa! Que se atrevió a desafiar a punta de bayoneta el ejército real. Muy bien nos cuenta la historia, que en la loma de Bolívar se ganaban las batallas. Y ha pasado el mediodía, también cuenta el general que después de haber vencido se contempla nuestro valle impetuoso y florecido. ¡Cachaca, santandereana y pura cepa! Hoy les cuento yo esta historia, que ocurrió aquí por mi tierra, para ser libre en Colombia. Mi linda verdad del norte, hay cuartón de la frontera, sus brisas del Pamplonita. Bailan con sus árboles, sí, señores, soy Cachaca. Y me gusta el vallenato, y sus versos tan divinos, hay de Molina y de Leandro. Sí, señores, soy Cachaca, soy Cachaca. ¿Y qué pasa si me gustan las canciones de Durán y Octavio Daza? Sí, señores, soy Cachaca, santandereana y pura cepa. Pero aquí, dentro del alma, un acordeón hace fiesta. Muchísimas gracias.